Jeyler Valencia, jugador que recientemente realizó su debut profesional con once caldas, sacó un valioso tiempo de sus cortas vacaciones para visitar a la que siempre será su casa, la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Un gesto de gratitud. Muy buenos recuerdos me trae volver acá por todo lo que hice, los partidos, los amigos, más que todo una familia que construía acá, los profesores, mi cariño, volver a ver la sede, todo muy lindo para mí y pues siempre lo guardo en mí. En la escuela estuve cinco años, pues ahí se tuvo mi proceso formativo acá en la escuela. Luego de concluir su etapa formativa en la escuela, Jeyler tuvo una experiencia que lo marcó y fue su periodo de prueba en Atlético Nacional, donde no pudo quedarse. Pues iba con la ilusión de quedarme en el Nacional, lastimosamente no hicieron las cosas allá, vine muy bajo de nota, dudando sobre lo que yo era capaz de hacer por las pruebas que no pasé. Y pues sí, me afectó un poco, porque pues la ilusión que uno tiene de llegar a un club tan grande como ese y noquear, pues siempre duele. Es algo mental, porque pues el talento uno ya lo tiene, solamente que pues a veces la confianza se acaba, uno empieza a jugar de uno mismo cuando no debe ser así, pues eso es lo que me faltó desde ese entonces. En ese momento de duda, Jeyler prefirió tomar fuerza en vez de seguir sumido en la tristeza y aprovechar la oportunidad que le brindó Once Caldas. En las pruebas, me jugué cada prueba, cada entrenamiento una final, fui fuerte, pensé en mi familia, en el apoyo que me vienen brindando, dije que tenía que darle una alegría, una alegría pues de haber quedado, darle una noticia buena y pues la rompí y quedé gracias a Dios. Y después de brillar con la categoría sub-20, pudo hacer realidad su sueño al debutar como profesional. Se le viene mucho, mucho pensamiento a uno, cuando el profe me llama, que Jeyler, que va a entrar, yo me quedé en chopo porque no esperaba, no pensé que iba a entrar en un partido tan complicado como ante el Deportivo Cali. Entré, cuando pisé la cancha, dije gracias a Dios por permitirme cumplir mi sueño, para hacerlo realidad y pues disfruté mucho ese momento. Al final del partido en el Camerino me salieron las lágrimas, pues por la felicidad de pensar que todo el sacrificio que uno hace vale la pena, que todo el esfuerzo, la dedicación, de ser constante en lo que uno quiere, le ayuda a cumplir su sueño, una satisfacción muy bonita. Y por supuesto, pagó la primi parada con Dairo Moreno. En la concentración contra el Deportivo Cali, en Dairo me toca la puerta de la habitación, que Jey, Jey, ya toca comer y pues era mentira. Entonces yo bajé corriendo y no había nada en el comedor y pues ahí entre risas, era una persona muy, muy, muy recochera, recocha mucho. A veces me dice, o que yo yo, ahí pero, pero entre risas, me apoya mucho, me habla. Me dice, Jey, vamos con toda, que usted juega muy bien, tiene mucho talento, pero los pide en la tierra siempre. Ese momento compensaba el esfuerzo que hacía junto a su compañero Kevin, Adrián Balanta, para cumplir con sus entrenamientos en la escuela. Es un ejemplo que siempre damos, específicamente el de Jeyler y el de Balanta, porque todos los días, todos los días viajaban huachene, pan de azúcar, pan de azúcar huachene. Eso no lo hace cualquiera, y mucho menos a tan corta edad. Entonces es un ejemplo para los muchachos que vienen en ese proceso, que esto es de disciplina, de compromiso, de quererlo. Y yo creo que ellos nos han dejado esa enseñanza, que por más difícil, por tantas dificultades que hayan, pues se puede, mientras se quiera, se tenga ese sueño y se tenga la dedicación y el compromiso que se requiere. A los niños de la escuela, pues, siempre hay que, primero que todo, darle todas las manos a Dios, confiar en lo que, en su talento. Y siempre, esta frase, Dios no te pone en posiciones que no merece, Dios siempre te pone donde tienes que estar, y pues, confiar en Él y trabajar duro cada día. Sabemos que es una persona, un deportista que no tiene techo, y esperamos que continúe ese camino que lleva y verlo triunfar. Lo que suene para mí, es un semestre que, pues, quiero mostrarme mucho mis condiciones, quiero consolidarme más en el equipo profesional, que me tenga más en cuenta en la titular. Y la Sarmiento Lora siempre estará ahí, acompañándolo. A la señora María Clara Naranjo, darle las gracias por haberme abierto las puertas a la escuela, de darme todo aquí, de darme guayos, de todo, por la felicidad, los viajes, que me hizo conocer ciudades que, pues, nunca pensé conocer y, pues, agradecido con ella. Soy Geyler Valencia y soy Sello Sarmiento. Soy Geyler Valencia y soy Sello Sarmiento.